Hola de nuevo, continuamos con la serie de vídeos que nos permiten aprender cómo insertar figuras en el torno látex. Entonces minimizamos pantalla y en el último vídeo os comenté que ahora íbamos a ver cómo insertar enlates subfiguras que vengan en varias líneas. Entonces esto lo vamos a conseguir combinando el entorno figure con subfloats con un entorno tabular que nos permite hacer saltos de línea. Entonces vamos a pegar un ejemplo muy parecido al que tenéis en los apuntes. En este caso seguimos utilizando los archivos de entrada en formato PNG y en formato JPG que habíamos llamado Uniovi 2017 PNG y Uniovi 2017. Y fijaros que aquí he introducido justo después del entorno figure, pues he abierto un entorno tabular con dos columnas centradas en las que vemos aquí primer elemento con el aspersans. Aquí tendría el segundo elemento de la primera fila, después un salto de línea y dos más. En este caso he elegido que en la primera columna voy a insertar, como veis que sería este elemento y este, pues dos logos idénticos y lo mismo para la segunda columna. Lo que cambio es los subfloats. Entonces, bueno, aquí podríamos tener varias imágenes o elementos distintos, los que quisiéramos. Pero la ventaja es que cada vez que yo llamo a un subfloat me crea un elemento flotante o subflotante dentro de figure, de manera que yo tengo el entorno figure como elemento flotante principal con su caption y su label. En este caso vamos a ponerle aquí figura 9 para que coincida con la numeración. Y luego, además, cada vez que incluyo un subfloat, pues me crea un elemento subflotante dentro de ese elemento flotante con su label. En este caso el entorno tabular me ha permitido hacer los saltos de línea, como podemos ver aquí. Entonces, tenemos que aquí, si hacemos, vamos a poner por aquí un ejemplo en el que hago referencia a cada uno de los cuatro labels que tengo aquí definidos. El subfil 3, 4, 5 y 6. Y ya veréis que, al igual que antes, las referencias cruzadas se incluyen con el comando red, como siempre. Y como se trata de un elemento subfloat, pues me incluye, en primer lugar, la numeración correspondiente al float donde está incluido. Por ejemplo, este sería el 9A, siendo el 9 la referencia del elemento flotante principal y la letra correspondiente a la numeración del subfloat. En este caso, una A. También podríamos, puesto que como estos son elementos subfloat, digamos, elementos flotantes hasta cierto punto independientes, al menos dentro del entorno figure, no me haría falta distinguir entre distintas columnas, sino que podríamos quitar los aspersan y aquí, lógicamente, quitaríamos una de las columnas y decirle al entorno tabular que me haga una sola columna ni en cada una de ellas me ponga un subfloat. De manera que, ya veis que me queda muy parecido o prácticamente igual al que tenía aquí arriba, me quedan las imágenes, bueno, pues cada vez que abro un subfloat la pone a continuación. Bueno, no os recomiendo hacer esto porque yo creo que queda, vamos a volver a dejarlo como estaba, con control Z, queda bastante mejor utilizar la ventaja de que el tabular deja una pequeña distancia entre las columnas y de esta forma yo creo, desde mi opinión, mejora bastante el aspecto de las figuras aquí. Entonces, al menos en nuestro caso, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer alguna prueba más probando otros formatos diferentes a PNG y JPG, para que veáis que Latex también los reconoce. Vamos además a cargarlos aquí, bueno, os recuerdo que en la carpeta figuras teníamos cargados dos archivos con distinta extensión JPG y PNG, pero vamos en este caso a aprovechar para practicar un poco con distintas rutas y vamos a hacer una nueva carpeta, New Folder, llamada Otras Figuras, que está colgando también del principal, pero en paralelo con la carpeta Figuras. Bueno, pues aquí voy a cargar los mismos archivos, los mismos logos, pero en formatos PDF y EPS. Fijaros, EPS y PDF, ya les llamo también en el nombre, también incluyo el nombre PDF y EPS para que nos aclaremos. Bueno, pues como aquí los tengo todos por repetido, pues vamos a intentar aquí pegar, vamos a ver, vamos a ver, aquí he introducido el PNG, aquí el que no dice nada es JPG. Bien, vamos a poner por aquí el PDF y aquí en cuarto lugar el EPS. Y voy a ir modificando también los Caption para que así, cuando lo veamos, podamos identificar bien a qué corresponde. ¿Qué va a suceder? Pues que me va a dar un error, me va a decir que no reconoce estos archivos. ¿Por qué? Porque en la ruta que yo tengo definida por defecto, pues se incluyen las figuras que están o colgando del archivo principal o colgando de la carpeta Figuras. ¿Qué podemos hacer? Pues venimos aquí a la opción Graphics Pack e introducimos una ruta nueva. Hay que introducir otras llaves. Entonces, recordad que yo aquí empiezo a escribir siempre colgando del directorio principal donde estoy trabajando hacia abajo. Entonces, serían otras figuras, barra inclinada. Fijaros que ahora cuando ya he declarado este Graphics Pack, me va a encontrar los archivos en formatos PDF y EPS. De esta forma, vamos a minimizar ya un poco aquí para que no nos moleste. Y veis que, aunque el aspecto es igual, las extensiones son las cuatro extensiones aquí. PG, JPG, perdón, PNG, JPG, EPS o PDF y EPS. A ver si termina esto de actualizar y lo vemos también en los subcápticos. Aquí lo tenemos. Este es PDF y este es EPS. Bueno, el PDF se generó con fondo transparente y el EPS no. Bueno, pues ya veis que en ningún caso hace falta que yo especifique la extensión del archivo. La text ya la reconoce por el defecto todas estas extensiones, incluso aunque yo las esté combinando dentro de un mismo fichero. No es necesario que aquí ponga la extensión .png. De todas formas, vamos a probar a ponerla para que veáis que tampoco pasaría nada. PNG, JPG, PDC y EPS. Vamos a ponerlo aquí en distintos formatos. Vamos a ver ya también qué pasaría si ahora, pues, a ver, me está dando un error aquí. Aquí me faltó una S mayúscula. No hay problema. Vamos a hacerlo de otra forma. Pongamos que aquí, en lugar de hacer un grafispad nuevo, si solo se trata de una figura, pues a lo mejor no me merece la pena para una sola figura hacer un grafispad. Podría haber puesto aquí otras figuras, es decir, la ruta completa colgando siempre desde el principal. Y pondríamos otras figuras para el EPS y el PDF con la ruta completa. Y para comprobar que también así me encuentra la ruta, pues vuelvo aquí a grafispad y le quito la segunda ruta por defecto. Bueno, pues ya veréis que en este caso, aunque no haya especificado el grafispad de los archivos EPS y PDF, como en el Include Graphics le marco la ruta completa, pues también lo se encuentra sin problemas. ¿De acuerdo? Como este ejemplo al final os lo voy a dejar disponible tal cual en Overleaf para que lo podáis ver, voy a quitar las extensiones. Recordad que se pueden poner, pero que no es necesario. Entonces prefiero dejarlos sin extensiones para que entendamos que en Lattes las va a encontrar todas sin ningún problema. Bueno, pues con esto hemos terminado la parte de este curso de inclusión de gráficos en Lattes, al menos la parte en la que vemos cómo incluir en los gráficos, modificar su tamaño, su posición, el grafix, el grafix, cómo hacer subfloats, cómo combinar el tabular con los subfloats, etc. Y lo que vamos a hacer ahora en los vídeos siguientes es ver cómo se puede utilizar un software libre como es Inkscape para incrustar figuras en Lattes. Ya veréis que tiene una ramita muy potente de generación de texto en Lattes que podemos utilizar para facilitar mucho las cosas. Nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!